Ante el endurecimiento de las políticas migratorias, cientos de migrantes han tomado la decisión de quedarse en Tapachula. En un recorrido realizado por La Razón, constatamos la presencia de indocumentados en las calles, parques y plazas públicas, quienes afirman que ya no quieren buscar el sueño americano. Alejandro Gómez salió de El Salvador con rumbo a los Estados Unidos hace un mes y llegó a la frontera sur este domingo. A su arribo se topó con la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Ante ese panorama decidió quedarse en Tapachula, donde incluso ya encontró trabajo. Yo estoy vendiendo en un puesto de ropa, con 700 pesos a la semana, yo estoy pagando renta, no gusta, no es el tanto. Alejandro Rojo de Guatemala no ha tenido la misma fortuna, pero asegura que quiere quedarse en México, pues huye de la violencia en su país. Mataron a mi hermano hace dos años y hace un año desaparecieron a mi hermana. La verdad, si pudiera conseguir un empleo acá, mejor me quedara aquí. Acusa que los habitantes chiapanecos lo rechazan y no quieren darle una oportunidad de trabajo. Y efectivamente, la mayoría de los ciudadanos rechazan el aumento de migrantes en su ciudad. Minerva García aseveró que casi todos los que llegan son amantes de lo ajeno. Por su parte, Oralia López, comerciante de la región, sostuvo que hasta las ventas se redujeron derivado del aumento de migrantes. Hay gente buena que viene y se va, pero hay gente que queda mala. ¿Ustedes no están conformes? No, la verdad no. Porque por eso a veces la gente no sale al centro o algo por el miedo que le roban o que le están animando. El comercio ha bajado bastante. De acuerdo con Salvador Lacruz, coordinador del área de incidencia política del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, la presencia de migrantes quienes solicitan apoyo para quedarse en México es inusitada. Solo en dicho centro registran un crecimiento de 600% en el número de migrantes que solicitan acompañamiento legal para iniciar un proceso de solicitud de refugio y así quedarse en territorio mexicano bajo condiciones de asilo. Justo la semana pasada revisábamos títulos y en lo que va de año. Hemos atendido en estos cinco meses apenas a más personas que en los últimos tres años juntos. Sumamos ya alrededor de 12.000 personas que han venido a Alfa y Matías desde enero de este año porque la situación en Centroamérica es desesperante. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que dará oportunidades de empleo a los migrantes. Este martes llega a Tapachula para dar seguimiento a su plan de desarrollo de Centroamérica para reducir el fenómeno migratorio. Con información de Antonio López, enviado especial La Razón de México.